Miembros de la Comisión Nicaragüense del WEPO informaron que están realizando un censo a nivel nacional de cara a las proyecciones de producción del próximo año. Miembros de la Comisión Nicaragüense del WEPO informaron que está realizando un censo a nivel nacional de la Comisión Nicaragüense del WEPO informaron que está realizando un censo a nivel nacional. En cuanto al consumo de este producto, Valerio asegura que ha habido un incremento en la demanda de la población. Pero sin tener esas entradas no podemos hacer proyección. Los nicaragüenses han venido aumentando el consumo de huevo aceleradamente. Hoy en estos tiempos nosotros podemos andar en unos 155 huevos por año. Bueno, recordemos cuando iniciamos estas campañas para motivar a conocer las propiedades del huevo. En Nicaragua tenía un consumo bien bajo de 60 huevos por año y hoy en día tenemos un poco más de 150. Eso nos demuestra que los nicaragüenses se están alimentando bien. En cuanto a la proteína del huevo, la están consumiendo y eso nos alegra mucho. También hemos visto cómo todo eso, hemos visto cómo, por ejemplo, la anemia y esas otras enfermedades de nutrición que había en el país han venido bajando, gracias a que también el consumo de huevo ha subido. No quiero decir con esto que todo le toca el huevo, pero sí juega un papel muy importante.